La actual Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba alberga una historia que comenzó en 1701, cuando el cardenal Pedro de Salazar adquirió estos terrenos para edificar un colegio para los niños del coro catedralicio. Sin embargo, al poco de empezar las obras, en 1704, Córdoba sufrió una terrible epidemia de peste con miles de fallecidos. El cardenal, a petición de las autoridades municipales, cambió el destino del edificio para atender estas necesidades y adquirió la función sanitaria que ha tenido durante casi tres siglos. En 1836, la Diputación Provincial se hizo cargo del hospital y lo destinó a enfermos agudos y aquellos con enfermedades venéreas o con demencia, de ahí que en los últimos tiempos se le conociera como Hospital de Agudos. En la portada barroca realizada en mármol, se conservan en el vano del piso superior el escudo del cardenal, fraile mercedario cuyas dotes como predicador real de Felipe IV y Carlos II eran tales que se decía por Madrid, quien se quiera salvar, venga o ir a Salazar. Al entrar, nos encontramos con el patio principal, que veremos más tarde. En dirección al segundo patio, pasamos ante la escalera principal del edificio, que desde fuera se ve como un torreón. Llegamos al patio claustral, conocido como el patio de arte. Vemos la diferencia entre el carácter diáfano de la planta baja y su segunda planta, totalmente cerrada. Desde este patio se acceden a dos de las estancias más relevantes del edificio. La antigua botica del hospital, de peculiar diseño y extraordinaria conservación. Un lugar de trabajo de vital importancia para la misión de sanar a los enfermos. En ella, los boticarios estudiaban y analizaban las plantas y sustancias con actividad terapéutica, elaboraban las formas farmacéuticas idóneas para su correcta administración y dispensaban en su dosis correcta las fórmulas magistrales prescritas por los galenos del hospital. Gracias al inestimable apoyo de los farmacéuticos titulares de las oficinas de farmacia de Córdoba y su provincia, se han musealizado la botica colocando casi 400 salvarelos con la identificación de las farmacias participantes, intentando evocar el uso que originalmente tuvo. Volviendo al patio claustral, también encontramos al fondo la puerta que comunica el hospital con la iglesia de San Bartolomé. En aquel momento, la iglesia acogía una cofradía de ánimas, que se encargaría del cuidado de los cuerpos y las almas de los difuntos. Al subir la escalera principal, vemos que se encuentra presidida por el retrato del fundador del hospital, Fray Pedro de Salazar y Toledo, natural de Málaga, de cuyo regidor era hijo. A ambos lados están colocados otros dos retratos representando a don Gregorio de Salazar, hermano del cardenal y deán de la catedral de Córdoba, y a don Pedro de Salazar y Góngora, sobrino y albacea testamentario del cardenal, quien fue nombrado obispo de Córdoba en 1738. Ya en la planta superior se encuentra un espacio expositivo que pretende acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, las galerías del cardenal Salazar. Si tiene ocasión de pasear por este edificio, podrá observar las viejas firmas, iniciales y rúbricas grabadas en las ventanas. Si nota un sonido metálico, como de rodar, apresúrese y vea si se encuentra cerca de esa aula que mantiene vivo el recuerdo del pasado, manteniendo los raíles que conducían los cuerpos sin vida a la morgue. No en vano están documentadas numerosas experiencias paranormales en este edificio, todas coincidentes con su pasado asistencial. Entre las dependencias conservadas del antiguo edificio conviene destacar las antiguas capilla alta y baja, actualmente convertida en aula magna y aula respectivamente. El aula magna tiene planta rectangular con cubiertas abovedadas en las cabeceras y de cañón escarzano en la nave. En la cúpula de la cabecera se observa el escudo del cardenal. Entre 1871 y 1874 este edificio fue sede de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Córdoba, ya que era el único edificio de los existentes en su época que reunía todas las características necesarias para hacer compatible la docencia teórica con la práctica y con la labor asistencial. Desde la galería podemos observar el patio que vimos al entrar en el hospital. Es un patio cerrado de doble planta, ejemplo del barroco de placas. Podemos imaginar las hermanas de San Vicente de Paúl recorriendo el patio entre los internos que disfrutaban de este espacio de esparcimiento. Si bien el hospital albergaba habitualmente a 150 enfermos, a finales del siglo XIX llegó a tener más de 400. Este hospital del cardenal Salazar es uno de los edificios históricos que forman parte del patrimonio de la Universidad de Córdoba que aún han pasado, presente y futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!